Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues hoy quería hablaros un poco de qué esconde la culpa, qué hay detrás de la culpa. Esto es como una extensión o una profundización en el último vídeo que hice sobre el dar asco. Y tiene mucho que ver con el miedo al rechazo o aquellas personas que son diferentes e intentan adaptarse o acoplarse a un sistema que no resuena con ellos. En esencia, el tema del rechazo tiene mucho que ver con eso, con ser diferente, con que aunque puedas haber nacido en una familia determinada, tus valores más profundos, los que trae tu alma, no coinciden exactamente con esa familia. Entonces lo que hacemos es realmente separarnos de quienes somos profundamente, o sea, dejar de lado nuestra esencia para intentar acoplarnos a ese entorno, a esa familia, a ese grupo social, a ese ambiente o lo que sea, ¿no? Entonces, lo dicho, la culpa es como, puede ser incluso vista como un indicativo de que tu diferencia no la estás, o aquello que te hace único y singular, no lo estás manifestando en un ambiente determinado, ¿no? Y la culpa no es del ambiente, realmente la culpa no es de nadie, sino todo son consecuencias de historias del pasado. Y aquí lo importante es darte cuenta, o sea, ver la culpa desde otro prisma, o sea, verlo como algo positivo y no algo negativo, verlo como una señal de algo y aprender a usar esa culpa a tu favor, ¿no? Entonces, podemos ver también la culpa como una tapa que, imaginaros una, no sé, una olla, entonces la culpa sería como una tapa muy pesada que tapona lo que hay dentro de esa olla para que no salga. Y eso que tapona tiene mucho que ver con tus propias ideas, tus propios pensamientos que entran en conflicto con el ámbito en el que estás. Entonces, toda esta reflexión viene a raíz de un caso muy concreto que de repente es como que empecé a ver este patrón muy claramente y luego lo he estado pensando y digo, es que me he visto por supuesto reflejada en ello y he visto como, o sea, digamos la esencia de ese patrón, ¿no? Entonces, en el caso era una persona que estaba en una relación, o sea, con unos amigos en una relación en la cual, digamos, había un trueque entre ellos, ¿no? O sea, ella podía estar en el espacio en el que estaba a cambio de dar su mano de obra, vamos a simplificarlo así, ¿no? Entonces, si nos parábamos a hacer números era muy evidente que la... que salía perdiendo ella, es decir, ella estaba prestando su tiempo y servicio a cambio de una cantidad insuficiente, ¿no? Y todo ello parecía, pues, digamos, oculto en un contexto, digo oculto porque no es que nadie quisiera ocultar nada, ¿no? Pero todo ello en un contexto de, ah, no, es que son amigos, tal, entonces como que no se ve tan claramente la situación de desequilibrio. Pero en esencia, ella había sometido su voluntad a cambio de ese trueque injusto, ¿no? De ese recibir, ella daba más de lo que recibía y estaba sometiéndose a la situación. Esto no quiere decir que los otros la estaban sometiendo, ¿no? Que normalmente se tiende a ver así, ¿no? Es que fíjate qué injustos, qué malos son los otros por hacer lo que hacen. Y esto mismo es lo que pasa dentro de la cabeza de la persona que se somete, pero no se permite adherirse a sus propias ideas. Entonces, ahora, bueno, ahora desentraño la dinámica un poco más, ¿no? O sea, cuando funcionamos de esta manera, cuando nos sometemos de esta manera, no nos estamos aceptando nuestras propias ideas y pensamientos, ¿vale? Sino que eso lo estamos taponando bajo una losa de culpa. Entonces, voy a ilustrar con este caso. Entonces, esta mujer estaba trabajando para estas personas y estas personas proporcionaban un argumento que era su argumento a favor de la situación contractual, digamos, que se había generado, ¿no? Entonces, ella lo que hacía era, se ponía en lugar de ellos, empatizaba con ellos y entendía el argumento de ellos y entonces aceptaba la situación de su visión, ¿no? Pero, ¿qué pasa allí? Que ella lo que estaba negando es que su idea, sus pensamientos, su forma de ver la situación era otra diferente. Entonces, en su mente, o pensabas de una manera o pensabas de otra. Es decir, o ella tenía la razón o el otro tenía la razón. Entonces, si mi mente funciona de esta manera, de blanco-negro solo uno tiene razón y el otro está equivocado, lo que sucede es que si uno, o sea, si admito que uno piensa así y otro piensa así, entonces mi mente cree que hay conflicto y si hay conflicto, no hay pertenencia. Es decir, no puedo estar en ese lugar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Para poder pertenecer y priorizar la pertenencia, lo que tengo que hacer es olvidarme de que yo opino de manera diferente. Y de hecho, queda tan olvidado que, o sea, si tú le preguntas a esa persona, bueno, ¿pero qué quieres tú? Seguramente, o cualquier persona que le pase esta situación diga, pues no lo sé, no lo sé. Cuando tú no sabes contestar a qué necesitas o quieres tú, es porque te has puesto en la mente del otro y has priorizado la conexión a ti misma. Y esto ocurre cuando tú tienes muchas diferencias con respecto al ámbito al cual pretendes pertenecer. Y esto, evidentemente, viene de cuando eres pequeñita, ¿no? Que sientes no pertenecer en tu hogar, en tu casa, ¿no? Y esto, a su vez, viene de singularidades reprimidas en el plan familiar. Es decir, de personas que no se han hecho caso a sí mismas, a lo que creen, a lo que piensan, no han seguido sus sueños, ¿vale? Entonces, dejémoslo ver como, oh, qué malo, me someten. Empecémoslo ver a como vengo de una familia que desde hace muchas generaciones hay ganas de expresar una singularidad, de hacerlo diferente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cuál es la actitud de esta mujer? Que es tan típica, ¿no? Es, no me permito pensar en lo que yo pienso, priorizar mis necesidades y mis pensamientos porque son tan diferentes a estas que entrarían en conflicto. Así que lo entierro en mi subconsciente y ni siquiera soy consciente, valga la redundancia, de que tengo estas ideas, estos pensamientos y estas necesidades. Entonces, solamente me pongo en el lugar del otro. ¿Vale? Pero aquí hay subyacente una intolerancia a esas diferencias. Es decir, o uno tiene razón, como decía antes, o la tiene el otro. O sea, no puede ser que ambos tengan la razón. Entonces, al haber esta intolerancia, que la intolerancia es mía si yo me someto. O sea, es mi propia intolerancia que hace que yo crea que me tenga que posicionar o en mi lugar o en el lugar del otro. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que estoy reprimiendo mi intolerancia. Entonces, debajo de esa supresión de mi propia idea hay intolerancia, hay rabia, hay mucha crítica. Entonces, soy yo que soy crítica. Pero, ¿qué pasa? Que si yo me permito tener pensamientos críticos y se trasluce que yo pienso diferente, entonces, arriesgo ese ámbito de pertenencia y me pueden echar. Así que lo que hago es también enterrar la crítica. ¿Vale? Entonces, entierro mi singularidad, mis pensamientos, mis opiniones, mis necesidades. Entonces, entierro la crítica, entierro la rabia, entierro la frustración y luego le pongo encima una capa de culpa o una losa de culpa bien pesada. Entonces, con esa losa de culpa bien pesada, voy por la vida diciendo, ay, perdona, bueno, es que me sabe más, ay, qué vergüenza, ay, entonces, voy por la vida reaccionando así. ¿Qué pasa? Que así me convierto en alguien totalmente al servicio de los demás, pero no desde mi interior, sino desde fuera de mí y muy sumisa. Y, por supuesto, lo que voy a atraer a mi vida es todas esas emociones que están ahí debajo de la losa. Que yo estoy invirtiendo mucha energía en someterla desde esa culpa, me van a venir encima de diferentes maneras. Me puede venir encima como personas que me critican, personas que me castigan, personas que hacen cosas injustas hacia mí, personas que echan su furia y su rabia hacia mí. También me puede venir encima la forma del crítico interno, ese diálogo interno machacón, porque estoy negándolo, entonces me viene encima. Entonces, veis como la culpa sirve como losa de todas estas emociones que yo no me permito sentir. Y es que somos muy curiosos los seres humanos porque creemos, o sea, como nos identificamos con las emociones, creo que si yo siento que estoy en desacuerdo contigo, entonces, o bueno, eso no es un sentimiento, pero si yo siento como un rechazo, como un malestar ante tu opinión, entonces me identifico con eso y, por tanto, yo misma me estoy excluyendo o me estoy separando de ti. Nos identificamos con las emociones y eso nos lleva a unos avisados que ni te cuento. Cuando en realidad simplemente son emociones, energía emocional que está almacenada en tu cuerpo y que con esa losa de culpa las estás manteniendo ahí fuertemente tapadas y que la vida te está diciendo suéltalo, suéltalo, suéltalo y vas atrayendo por resonancia a situaciones que reflejan esas emociones que están ahí reprimidas. Y luego vas por la vida diciendo con lo buena que soy, ¿por qué me pasa esto? El tema es no ser tan bueno, o sea, el ser bueno no es bueno, no es sano, no tiene nada que ver, o sea, ser bueno es ser un pringado, lo digo por experiencia, ¿no? O sea, aquí no se trata de ser bueno sino de ser honesto con uno mismo y cuanto más honesto eres contigo mismo, más coherente y más automáticamente te sincronizas con todo el mundo y la bondad está en eso, en la sincronía, no en pensar que estás haciendo algo bueno. Entonces, ¿qué sucede? Que todas estas emociones reprimidas, también, como decía en el asco, ¿no? Otra forma de verlo, atraen la mierda emocional del otro, o sea, si yo estoy taponando mi mierda emocional, yo estoy resonando con esa mierda emocional y voy a atraer la rabia, la furia, el enfado del otro y, por supuesto, todo tipo de rechazos y de injusticias que son las que yo estoy suprimiendo para poder conectar con el otro, ¿vale? Entonces, aquí la clave, ¿cuál es? El entender que esas emociones están y que es perfectamente normal sentirlas porque sentir emociones de rechazo, de odio, de estar de acuerdo, simplemente es un inicio para conectar con tu singularidad, con quién tú eres realmente. Otra cosa muy diferente es que si yo me identifico con esas emociones, entonces cojo y te pego, te mato, te machaco, te critico y te hago cosas, ¿no? Son dos cosas diferentes, pero sí que estoy diciendo como que esa oleada emocional es como decir, ¡Wow! Vale, tengo este sentimiento, tengo esta rabia, este rechazo, esta crítica, ¿no? Entonces, primero aceptemos que eso está allá adentro, aceptemos que si no sé lo que quiero es porque yo misma rechazo a los demás, por eso termino rechazándome a mí misma para no enfrentarme al hecho de quedarme sola. O sea, es así de simple. Entonces, la clave aquí para poder resolver, primero es entender que la culpa es una tapadera y que no nos sirve para nada, la culpa es inconsciencia y la culpa es súper dañina porque atrae todo eso que estás tapando hacia ti en contra tuya, haciéndote daño e incluso provocando enfermedades en una instancia más larga. Es, por supuesto, además una desregularización del sistema nervioso brutal por el hecho de dónde viene la culpa, ¿no? Porque la culpa que esconde todas esas emociones y críticas, en el fondo el ser crítico, es que fíjate, esta persona lo que está haciendo, ta, 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 esa crítica que puede ser interna hacia uno mismo, hacia otros, en el fondo es tu niño interior aterrorizado. Aquí no tanto bebé, pero niño. Pero evidentemente el bebé interior no estuvo bien cuidado, con lo cual tiene muchas carencias de conexión, o sea, no se siente que está conectado con los demás. Ahí os remito a mi página web, vivirdeselser.com, donde hablo en herramientas sobre el bebé interior. Y lo he dicho, es en concreto las necesidades de conexión-nutrición que no han sido satisfechas. Entonces ese bebé no confía y no sabe, no aprende a conectar con otros seres humanos, que es lo que le permite corregular su sistema nervioso. Entonces está siempre en un hay, y eso hace que de niño, el origen de todo esto tiene que ver con trauma transgeneracional y cómo es criado, evidentemente, y luego de niño, en función de las historias familiares, también adopta un papel más de callarse, someterse, tenemos que portarnos bien porque así no pasa nada malo, y ese crítico interno se va desarrollando más y más. El crítico interno es siempre reflejo de un niño interior, niña interior, aterrorizada, muerta de miedo, que no ha encontrado forma de ser abrazada y ser regulada por otros. Entonces lo principal, lo primordial, cuando tenemos este patrón, además de comprender que la culpa solo sirve a la inconsciencia, es aprender a abrazar a tu niño interior, aprender a calmarlo, aprender a decir, vale, no pasa nada, está todo bien. Entonces cuando yo aprendo a calmar a ese niño interior, y por tanto a mi sistema nervioso, entonces lo que puedo hacer es empezar a abrirme poco a poco a que otras personas me abracen. Entonces casi podemos decir que la culpa es una falta de abrazos, o viene de una falta de abrazos. Y abrirse a los abrazos cuesta mucho. A lo mejor podemos aprender a abrazarnos, pero a realmente abrirse a eso en todos los momentos, porque sí, es fácil abrirse un abrazo cuando te sientes bien, pero es más difícil abrirse un abrazo cuando te sientes mal o alterado, y aquí está la clave. O sea, hay que abrazar a ese niño interior aterrorizado, hay que aprender a pedir esos abrazos cuando uno está mal, y poco a poco ir regulándose. Y si te cuesta recibir abrazos cuando estás mal, no pasa nada. Pero ahí tienes una señal de lo alterado que está tu sistema nervioso, por esa falta de contención y de abrazos de cuando eras bebé, y que luego repercute sobre este desarrollo mental cuando eres niño a partir de los 4 o 5 años. Entonces, una vez consigues calmar a tu niño interior, que simplemente es trabajo meditativo de sentir como detrás de esa culpa hay rechazo, hay rabia, hay crítica. Ver que la crítica viene del terror y calmarte a ti misma, a través de cualquier técnica que prefieras. Hay muchas técnicas de regulación del sistema nervioso, podéis mirar en internet el tema polivagal, quizá algún día desarrolle esto más online, me gustaría. Pero bueno, por ahora, ahí lo dejo, mirar a ver lo del nervio polivagal y cómo calmarlo. Lo he dicho, abrazos, contacto social, contacto con animales, naturaleza, todo eso nos va a ayudar a calmar para permitirnos abrir. Y es un proceso lento, ¿vale? Luego también a nivel más mental, intelectual, el entender que todos tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones. Tú tienes derecho a pensar lo que quieres, tienes derecho a no estar de acuerdo con el otro. Eso no significa que sea una amenaza. Tú tienes tu opinión, el otro tiene su opinión, entonces en vez de polarizarnos y decir o yo o tú, es voy a intentar comprender al otro, voy a intentar entender ¿y por qué piensas de esta manera? ¿Y qué hay detrás de lo que piensas? Ah, vale, pues yo pienso de esta otra. Entonces cuando tenemos curiosidad por averiguar de dónde sale la opinión del otro, empezamos a poder abrirnos y a conectar mejor. También, como he dicho, aprender a respetar tu propia opinión. Esta es mi opinión, esta es mi necesidad y ponerla en práctica. Es decir, atreverte a opinar y expresarte de forma singular, de tener tu propia forma de ver las cosas. Entonces, cuando yo empiezo a atrever a expresarme, empiezo a ver que no es tan peligroso el resultado, porque ese niño interior tenía miedo de expresarse. O sea, tú cuando eras pequeña, pequeño, tenías miedo de expresarte por la energía de papá y mamá, o porque te castigaban, o porque eran rudos, o porque no te daban abrazos y no te regulaban después de un susto. Entonces, todo esto hace que no te atrevas. Y de adulto crees que son los mismos condicionantes, pero no lo son. De adulto puedes manifestar tu opinión. Y luego a ver qué pasa, que se enfaden, no pasa nada, no te van a matar, no te van a dejar de querer. Entonces cuando empezamos a... Y si sí, pues tampoco merecía mucho la pena ese vínculo. Entonces, empieza a atreverte en situaciones que son más sencillas, de soltar tu opinión y encontrarte con el conflicto, con el enfrentamiento, para que tu cuerpo, para que tu sistema nervioso compruebe que no pasa nada, que está todo bien, que no te has muerto, no te han echado, que sigues allí y que es más. Es que luego el vínculo luego es mejor. Hay más conexión, más respeto. Se desbloquea eso, porque esa culpa, esa losa, te está desconectando de ti y de los demás. Y eso es lo que hace que sientas cada vez más separación. Es un trauma que va auto-perpetuándose continuamente gracias a esta culpa, ¿vale? Entonces, después también es... Ya por último, aquí tengo mis notas. La expresión, por todo esto, la expresión, expresar quién eres, no es igual a soledad. Es igual a conexión, por lo que acabo de decir. Porque quita la losa de la culpa y permite que tú conectes con otros y, por tanto, que haya un sentimiento más real entre tú y los demás. Y la culpa sí que es soledad. Cuando tienes esa losa de culpa, ahí sí que estás desconectado de todo el mundo. Así que no hay nada peor que la culpa. No hay nada que te aleje y desconecte más de la culpa. Así que vamos a entenderla como esa losa que está ahí puesta, que esconde a ese niño interior aterrorizado, que no se atreve a criticar y, por tanto, critica, pero que lo que está diciendo es que no acepta esas diferencias. Y no aceptar las diferencias es una muestra, una señal de tu propia desconexión contigo y con los demás. Así que acepta las diferencias, acepta que tú puedes pensar diferente del otro, que el otro piensa diferente a ti y cada uno tiene su opinión, porque eso, y esto a todos los niveles, incluso a nivel de sociedad y lo que estás viendo en las noticias, porque ese aceptar las diferencias del otro te va a ayudar a conectarte tú contigo mismo y con lo que es esencial y único en ti. Así que ya me contáis si queréis alguna cosita de cómo, si podéis reflexionar sobre esto y qué os parece, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!